que hoy tenemos el partido de la selección mexicana ante Venezuela, se va a jugar en el estadio donde habitualmente se desempeñan los equipos de fútbol americano de la ciudad de Los Ángeles, el SoFi Stadium, que tiene capacidad para 70 mil. La no tan buena noticia es que ya la selección mexicana no está agotando los boletos, no está generando ese fervor de todos nuestros paisanos del otro lado que pues otrora donde se presentaran y como se diera el tema, ellos ahí estaban, pero resulta que pues ya no están siendo tan socorridos los muchachos del tricolor y pues esto evidentemente debe preocupar a las autoridades del fútbol mexicano. ¿A qué crees que se deba, Pablo? ¿A la espectáculo? ¿A que no son los jugadores que está acostumbrado el propio aficionado? No, bueno, hay un cambio generacional, pero yo más bien creo que se debe a los resultados, a pesar de que ganaron el partido a Jamaica, que se jugó en el NRG Stadium de Houston, estadio que tiene capacidad para poco más de 70 mil aficionados y se llenó al 70 por ciento. O sea, al cupo pues hubo muchos boletos disponibles. Por ahí escuché que alguien decía que pues estaban carísimas las entradas, pero antes siempre las pagaban y hoy no es el caso. Vamos a ver qué pasa. Evidentemente que los triunfos son del mejor promotor. Hoy México no tendrá un partido sencillo. No creo que sea para nada. Y pues ya veremos cómo nos va contra los veteranos de Venezuela que han amalgamado un buen equipo, que muchos de ellos juegan fuera de Venezuela, la gran mayoría de su equipo titular en Brasil, muchos de ellos, algunos en México, veteranos menos en Europa, pero Venezuela ha hecho una buena chamba en el fútbol. Lo suyo era la pelota caliente, pero han tenido una evolución dentro del propio Conmebol y creo que no va a ser un rival tan sencillo. Estaba viendo una nota, Pablo, a través del Internet. Veía que Venezuela invirtió en temas de desarrollo de sus jugadores, en su primera división a nivel de clubes, en instalaciones para sus selecciones en diferentes categorías. O sea, hicieron un combo y la invirtieron más o menos ocho millones de dólares en ese sentido. Pero eso fue hace más o menos cuatro o cinco años, mi querido Pablo, y hoy está dando resultados. Tendrá que ser muy cuidadosa la selección mexicana porque enfrente tendrá una selección muy competitiva. Está Salomón Rondón, está Soteldo, este otro jugador. Te doy un dato. A ver. Bueno, en este momento, en la eliminatoria hacia el Mundial del 2026, en la eliminatoria de CONCACAF, Argentina es primero, con 15 puntos, seguido de Uruguay con 13, seguido de Colombia con 12, y en cuarto lugar Venezuela con 9, por arriba de Ecuador, por arriba de Brasil, de Paraguay, de Chile, de Bolivia y de Perú. Bueno, Venezuela viene de ganarle a Ecuador y le ganó bien, sí. Ahí está ese chico machín, machís, se llama el que va por derecha de Venezuela, jugadorazo rapidísimo. Ese media punta también Cáceres, muy buen jugador. Es decir, hoy Venezuela tiene jugadores jóvenes, experimentados, pero que juegan muy bien al fútbol y que tienen esa capacidad también de generar. Es decir, si hablamos de Canadá, pues yo creo que también hay que poner el ojo en esta selección venezolana, que seguramente será un examen muy diferente al que atravesó la selección o al que tuvo la selección ante el combinado de Jamaica.